Encuentro que a veces la pintura es como una puerta para poder creerte todas las profesiones. Puedes ser doctor, amputar piernas, crear brazos, crear monstruos, crear máquinas, inventar métodos de transporte. Al final igual es una cosa más como personal, de tú avanzando en un camino con los recursos que vayas agarrando. Mira, encuentro divertido, como que está bien porque mucha gente va al mall y en el mall sí que no es como un lugar donde hay que encontrar eso. A veces es un poco latero como tener que ir a la galería y solo a la galería de la Inalda. Renta el móvil y te toca una exposición buena o un concierto y puedes estar bastante lento. No solo como del museo, es igual.